Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, salgante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres, esta es mi cadera Siento en mi cadera Siento es amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, salgante Te quiero mi chica, yo quiero ir a 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 mi chica ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, mami, te quiero y nada más Tú me quieres y nada más No me importan las otras Dame tu amor Mamá, mami, mátame tú a mí 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 Mamá, mami, mátame tú a mí